Este portal es para ti, Magali. Venga, Magali. Un taquito de ojo. Ya hay unas señoras que están ahí pellizcando al marido. Es taquito de ojo nada más, ¿eh? Magali, vamos a ver tu momento íntimo. Y queremos saber cómo te sentiste después de la separación con Bruno. Perfecto. Vamos a verlo. El tomar la decisión de salirme de casa cuando vivía yo con Bruno fue un poco difícil al principio, no sé, los primeros días. Conforme pasaron más, yo estaba más convencida de que yo me tenía que ir. Como que me estaba quitando un peso de encima. Cuando empiezas de ceros, pero no de ceros mal. Cuando empiezas de ceros, dices, por fin voy a ser yo y adelante. O sea, yo cuando fui a escoger mi departamento, literal vi que me gustara tanto la sala, como el comedor, como el lugar, como el espacio. A mí me gusta mucho mi soledad, me gusta mucho estar leyendo, cocinándome, porque sabes que te quieres, que eres valiosa. Lo que más me gusta de Magali Chávez después de su matrimonio, ella volvió a nacer. Volvió a nacer y a renacer para encontrar el amor. Sí, la verdad es que sí soy yo otra, soy una persona más alegre, más segura. Soy una persona que se valora más, entonces me siento muy feliz así. Experiencias de vida y vamos a ver quién es el flechado, mi querido Adrián. Así es, el flechado que viene por Magali es Fernando Balcaneras, de 29 años. Él es de Argentina, es músico y también está buscando experiencias buenas. Pues creo que por los gritos de las chicas de Xochimilco, te dijeron mucho de tu flechado, Magali. Ya vi caritas por ahí que me estaban haciendo que sí, entonces ya tiene una palomita ya de esa hora. Así es, Magali. Oye, ¿tú eres de los hombres que dicen o demuestran al querer una mujer? ¿Cómo? Tachi. Perdón, lo que pasa es que... ¿Quieres de los hombres que hablan o demuestras a una mujer que la quieres? Para mí, lo que define a las personas somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. Por lo tanto, creo que para una mujer es importante sí cuidarlas, sí decirles las cosas, porque también hay que trabajar un poquito el tema de la seguridad, pero también hacerlas, un poquito y un poquito. Creo que un 50 y un 50. Muy bien. Muy bien, sí. ¿Te gustó la respuesta, Magali? Sí, me gustó. Oye, ¿te gustan las mujeres libres? A mí me encantan las mujeres libres porque mi mamá es una mujer libre, ¿no? O sea, yo soy hijo de una madre que... ¿Tienes el ejemplo en casa? Como padre de familia que siempre trabajó 14 horas por día para mantenernos, siempre salió adelante, siempre fue independiente. Entonces, como el perfil de mujer que a mí me enamora es la mujer que no solamente es bonita, sino que trabaja, consigue lo suyo, que es emprendedora, que es dinámica, como muchas de las mujeres que están en Latinoamérica. Un aplauso para todas las mujeres trabajadoras que están aquí presentes. De verdad que son un gran ejemplo para muchas familias. Isabel. Hola. ¿Tú crees que los choques culturales pueden influir en el futuro de una relación? Yo creo que los choques culturales pueden influir muchísimo, pero de la diversidad es donde se enriquece la cosa, ¿no? Donde uno, de lo que hace que sea más interesante. O sea, yo Argentina ya conozco. La verdad es que muero por conocer y tener algo con una mexicana, ¿no? Más si es de la envergadura y la belleza de Maga, ¿no? Es como... Juan Carlos. Magali es una persona muy buena y muy inteligente que ella piensa el amor con la cabeza. Ahí va. Entonces, para hay gente que es más importante, para otros más el amor. ¿Para vos qué es más importante, el amor o la estabilidad económica? ¿Puedo ser sincero? Sí, no, si vas a venir a mentir. Para mí es más importante el amor. O sea, si el amor está, le buscamos la vuelta para que la estabilidad económica esté. Creo que siempre hay alternativa, siempre uno se la puede rebuscar, pero lo que nutre los cimientos de una casa son siempre el amor. El resto es pasajero, ahí viene, ¿o no? Oye, Fer. Sí. Creo que no solo estás enamorando a Magali, sino también a varias mujeres que están aquí. Porque ya una gritó, ¡qué bonito! ¿Suena romántico? ¿Así les gustaría un hombre? Sí, ¿verdad? Mira, Magali, otro punto a favor. Otro punto a su favor. Otro punto a favor. Miguel. Hermano, ¿qué tipo de hombre te consideras? ¿Un tanto posesivo o un más romanticón? Yo soy bastante romanticón, me he dado cuenta, porque me lo han dicho como mis novias. Yo pensé que era muy arisco, pero he dicho, no, que sos muy romántico. Y yo soy bastante, doy rienda libre a la mujer. Está bueno, creo, que para que una relación perdure, que cada quien tenga su espacio. ¿Te gusta ser cursi? ¿Cómo? ¿Te gusta ser cursi? Me gusta rozar con lo cursi, sin ser cursi. O sea, sí, si bailamos la canción de Bachati, las velitas, sí. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí, parcial. El pollo dice, ¿y si mejor lo rifamos? ¡Ay, no! ¿Quién lo quiere? Mira, hay varias, Magali. Yo que tú cuidaba este portal. No, sí, no, este es mi portal. Es mi portal. Landy. Hola. ¿Cómo consideras una relación equilibrada? ¿Cómo sería para ti? ¿Cómo sería una relación equilibrada? Una relación equilibrada para mí sería una relación de que las dos personas se lleven bien. Y sobre todo, esto es lo más importante, que cada quien tenga su espacio. Porque en el momento en que yo me pongo en odio con ella, ella pierde su vida, su trabajo, etcétera. O al revés, es como que se desbalancea. Cuando cada quien tiene su espacio, creo que las cosas fluyen y se logra una relación equilibrada. ¿No? Michelle está muy emocionada, Michelle. Gracias. Sí, y aplaude todo. No, pero la verdad es que es súper bonito ver que un hombre piense así, que te dé tu espacio, que sea caballeroso y que quiera demostrarte las cosas. Así que mucha suerte, amiga. Igual que Jeremy, Michelle. Igual que Jeremy. Como Jeremy, claro, claro. Eso. Juan Carlos Acosta. Pues yo quisiera hoy poder aclarar dos cosas, Magali, que nos llamó la atención. Una de ellas es, no podemos decir que hoy eres como más feliz después del matrimonio, porque después de 13 años de atender todos los días a parejas, sigo creyendo en el matrimonio, en la pareja y en la familia. Creo que el matrimonio es una etapa lindísima donde se pueden hacer como muchas cosas, pero tú y Bruno hicieron las cosas mal. Así que no transmitas la idea que después de un matrimonio eres muy feliz y eres muy estable y estás completamente bien, porque bueno, así te fue a ti, pero no quiero decir que a todas las otras personas se tienen que divorciar para que hoy estén felices. Y obviamente hay cosas que tú tienes que trabajar en lo personal, que tú sabes que tienes que trabajar para que pueda funcionar con el mayor príncipe azul que pueda venir por ti. Porque si tú no resuelves eso, así vengan 10 buenos hombres, la vas a seguir regando y vas a seguir fracasando. Y otra cosa, flechado Fer, no transmitamos la idea de que el amor lo puede todo, porque no estoy de acuerdo en eso. Aparte del amor, tiene que haber provisión, dinero, estabilidad, respeto, comunicación. El amor no lo va a poder todo, no seas fantasioso. ¿Puedo decir algo? Yo hablé de mi… A ver, ¿los dos quieren hablar? Magali. Yo hablé sí de mi matrimonio, porque obviamente pasaban muchas cosas en las cuales yo no estuve bien, física y mentalmente. Entonces, por eso me refiero a que después de que yo me divorcio, soy una mujer nueva para mí, porque no me conocía en esta etapa, no me conocía después de un matrimonio. Entonces, por eso, así me pienso, me siento mejor después de este divorcio. Me encantaría, pero nada más refuerza también como esta parte de hoy. Soy más feliz, pero tuve este aprendizaje, hice mal estas cosas y no las volveré a repetir, porque entonces te vives como una víctima a la cual le fue mal en una relación de pareja, cuando creo que tú también tuviste tus detalles que no supiste hacer. Exactamente, sí, es un aprendizaje para mí. Ver. Sí, yo le quiero decir al señor sexólogo, primero que soy fanático suyo, es un placer conocerlo, te sigo. Gracias. Segundo, aún siendo fanático suyo, disiento con usted, creo que la vida da nuevas oportunidades y creo que siempre puede aparecer algo nuevo y las personas pueden sacar algo nuevo y creo que siempre se puede mejorar porque el ser humano es perfectible. Así que si a ella le fue mal en sus relaciones anteriores, ¿por qué le tiene que ir mal conmigo? No, definitivamente no le tiene que ir, mira, primero no tienes que estar de acuerdo conmigo y me encanta que la gente no esté de acuerdo conmigo, porque me encanta explicar, debatir, confrontar a la gente para que haya un aprendizaje. Sin embargo, creo que, yo se lo decía ahorita a Vaca porque me buscó en el corte comercial y él me decía, es que realmente la chica me causó compasión, yo quiero ayudarla, su historia es muy triste desde que ella es niña, es huérfana. Le dije, bueno, primero tú no eres responsable de su historia y uno no tiene que empezar una relación de pareja por compasión, por lástima ni por querer ayudar. Iniciamos una relación de pareja porque amamos y porque nos gusta, no queremos ser el terapeuta de nuestra pareja, eso no nos toca a nosotros. Por eso hay especialistas. Así es. Paz me evidente. Bueno, pues mi querida Magali, la verdad es que yo sí te quiero admirar en esa historia que nos acabas de contar, porque efectivamente cuántas mujeres no hay que en ese momento a lo mejor por la víscera, por la emoción, por muchísimas situaciones se casaron y hoy por hoy en el momento en que empezaron a vivir juntos se dieron cuenta que no era nada más eso lo que se necesitaba y tú a través de ello aprendiste a conocerte, así es que bueno, yo sí te pongo palomita buena onda dentro de ello. Y por consiguiente también le quiero decir a nuestro flechado que bueno, para poder tener ese equilibrio es mente, cuerpo y espíritu. Y pues bueno, váyanse de cita. Muy bien. Medium Nelly. Hola, yo creo que la base de todo Magali en esta vida sí es vivir en pareja, en la armonía en pareja, el matrimonio y la energía que del matrimonio se genera, se genera gente tan bonita como la que está aquí en Xochimilco. Bebeshita. Bebé, bebé, la verdad es que hay como que sí te enamora el oído y esos son los peores, bebé, los que te... Ay, yo te bajo la luna y soy las tres. ¿Lo dices por experiencia? Sí, a mí todo el tiempo me pasa eso, son mis malos, pero hay que fijarnos en qué coche llego. Y ya después ya está bien. Bebeshita. También hay transporte público, hay trajineras. Magali, Magali, Magali Pérez. El tren ligero. Magali se va a subir al camión y le van a agarrar las nachas con esas nachotas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que la van a cuidar si se sube? ¿Ya ves? Sí, sí, se las agarro, dicen. Oski, ¿ya pensaste bien tu comentario? Sí, de hecho, pero antes quería decir algo. O sea, para venir aquí no se necesita carro, se pueden ir al tren ligero Xochimilco, estamos aquí en la explanada de la alcaldía. ¡Sí, Ana! Me estaba tomando muy bien, pero bueno, yo creo que el flechado tiene muy buena vibra, lo notamos nosotros, lo notaron los amorosos, lo notó la gente, evidentemente. Creo que puede hacer, pueda pasar algo, pero yo lo que pienso es que Magali no ha olvidado a Bruno, porque todo se trata de Bruno. O sea, siempre se la pasa como hablando de Bruno para bien, hablando de Bruno para mal, pero al final de cuentas es Bruno. Yo creo que tienes que cerrar bien ese ciclo para poder encontrar el amor, porque si no, no estás libre. Estás como muchos amorosos que traen sus ondas y se gustan entre ellos y entonces rechazan a los flechados porque en realidad ya traen ondas con ellos y no son sinceros y no dicen la verdad. Entonces creo que tienes que ser sincera contigo mismo antes de seguir aquí. Es que eso me da risa, Oski, porque tú hasta afuera del programa me has preguntado qué es lo que siento por él y es más, tú solito me has dicho, se ve luego, luego, Magui, que tú ya lo olvidaste desde hace muchísimo tiempo y Bruno sigue clavado. ¿Cómo te dices eso y luego te contradices? No, es que yo nunca le he dicho eso, al contrario. Yo luego hace dos semanas los veía como muy juntitos y se iban juntos y eso, de repente como que se pelearon y se separaron, pero de que había algo como que entre ellos había… Pero llegaron a una relación cordial. Eso es yo lo que le pedí yo a Bruno, que fuéramos cordiales, que no fuéramos groseros y eso fue, por eso nos viste cerca saludándonos siempre. Pero después de un tiempo para acá a mí más bien no me afecta que él me hable, pero a él sí le afectaba. Entonces yo dejé de tajo esa relación hasta como amistad, por eso yo ya no le hablo. Bueno, espero que eso sea así. Bueno, Magali, concéntrate que del otro lado está Fer esperando por ti. Así que Xochimilco, ayúdenme. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Vengan! 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 Mira, a este pasito sí le puedo hacer ahí al payaso. Si te parece prudente esta propuesta indecente. ¡Muy bien, Magali, verla! Después de esas respuestas, de esa bailadita y todo eso… ¿Viste qué hermosa, hermosa vista tenemos aquí? ¡Increíble! De verdad, gracias Xochimilco. ¡Increíble! Está llegando la noche y de verdad es maravilloso estar aquí. Vean nada más qué toma. Un aplauso para Xochimilco, para todos ustedes. Gracias por tanto cariño. ¡Qué hermoso paisaje! Hace ratito, Carmen y yo decíamos que se siente bien diferente el programa teniéndolos a todos ustedes aquí. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que vamos a estar toda la semana transmitiendo desde aquí, ¿ok? Así que tráiganse a toda la familia para que viva la experiencia de enamorándonos en vivo. Magali, ¿aquí está tu flechado? Pues, ¿qué más puedo pedir? ¡Claro que me voy de cita! ¿Qué más puedes pedir? Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Ey, cita! No sé qué más puedas pedir. Tú, nosotros pedimos que por favor te enamores, ¿ok? Vámonos a una cita. ¿Verdad? Sí, vámonos. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.